Amén hermano Gloria al Señor Por eso bendito Dios Aleluya Y pues vamos a escuchar La palabra hermano bendito el Señor Quiero que hable en su biblia En el libro de Santiago Santiago Uno bendito el Señor Aleluya Poderoso Jesucristo Vamos a gozar Lo que nos trae en su biblia La verdad al Señor Glorifique a Dios Ando un poquito malo en la garganta Pero aquí estamos bendito el Señor Amén Gloria a Dios para siempre Aleluya Santiago uno uno Bendito Dios Aleluya Gloria al Cristo del Señor Lo tenemos hermano Amén Vamos a honrar al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Con la Escritura diciendo así Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo A las doce tribus Que están en la dispersión Salud Dicen dos Hermanos míos Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Mantenga la paciencia A su hora completa Para que seáis perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Aleluya Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pida a Dios En cuanto a todos A un grande mente Y se reproche Y le será dada Pero piden con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante En la onda del mar Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra No piense pues Quien tal haga Recibirá Cosa alguna De ese El hombre Doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos El hermano Que es humilde Condición Gloríese En su exaltación Pero el que es rico En su humillación Porque el pasará Como en la flor De la hierba Porque cuando sale El sol Con calor abrazador La hierba Se seca Su flor se cae Y parece Su hermosa apariencia Así también se misturará El rico En todas sus empresarios Hasta ahí hermano Gloría al Señor Aleluya Gracias Jesús Yo me gozo Con mi hermano Santiago Bendito Dios Aleluya Sientes hermano Gloría al Señor Yo me gozo Con mi hermano Santiago Porque fue un hombre Capaz Un hombre valiente Gloría al Señor Así como usted Santo Dios Para siempre Aleluya Que se esforzó Por darnos estas escrituras Que en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Y pues gracias A ellos hermanos Sus apóstoles Esos discípulos Que se esforzaron Por darnos lo mejor Escuchando siempre La voz de Dios Atentos a la voz de Dios Así como lo está usted Ahorita Bendito el Señor Y pues gracias A ellos hermano Que tenemos esta oportunidad Este escape de salida Aleluya ¿De qué salida? Hay un pecado Que nos agobia Un pecado Que nos está matando Día a día Bendito el Señor Aleluya Hay un pecado Que no nos deja En paz Santo Dios Todos los días En nuestro corazón En nuestra mente En nuestra carne Siempre hay un ataque Muy fuerte En nuestro ser Amén Gloria al Señor Y pues yo me gozo Con ellos hermanos Con estos varones Que Que sufrieron También como usted Y como yo Pasaron momentos difíciles Como usted Y como yo Bendito el Señor Aleluya Pero Ellos hermanos Sufrieron Si Batallaron Si Pero ganaron Así es Aleluya Ganaron la batalla Gracias Gracias Y es lo que quiere El Señor Es nosotros Que nosotros Ganemos Esa batalla Aleluya La vida no consiste En cosas materiales Que te va a ir bien Que te va a ir De esto Te va a ir aquello La vida consiste En que el cristiano Como decía mi hermano Venimos a batallar Así es Aleluya Venimos a batallar Aleluya ¿Quién dijo Que es fácil El cristianismo? No es fácil Aleluya Así es Por eso grita Hermano Y tantas personas Hermano Y si Por favor Siéntese Aleluya Aleluya Amén 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 Aleluya Bendito Dios Amén Gracias Jesús Gloria al Señor Amén Es una de ustedes Amén Venía a la iglesia Y quitar tiempo Amén 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 Usted viene a la iglesia A aprender Si amén Aleluya Viene a la iglesia A escuchar Palabras de Dios Si así es Estos cabrones De los hermanos De los que hablan De los que hablan La Biblia Amén Aleluya Tuvieron Muchos problemas En la vida Pero de todos ellos Los libró Jehová Así es Amén De todos ellos Los va a librar Jehová Así es Amén Amén Santiago Santiago Aquí el hermano Santiago Dice Hermanos míos Tené por sumo gozo Cuando ensayéis En diversas pruebas Bendito el Señor Cuántas veces Has tenido gozo En las pruebas Que has tenido Santo Dios Alábalo Aleluya Cuántas veces Hermano Has dicho Gloria al Señor Por esta probota Que está pasando Aleluya Sino todo lo contrario Somos débiles Y decimos No me la acabo No me la acabo De ninguna De darle gracias A Dios Hermano Dice en la escritura Que el hombre El hombre Se tiene que dejar Dominar por el Señor Tenemos que aprender Nosotros A dejarnos Llevar Por las manos De Dios Para que nos vayan Viene la vida Aunque parezca Difícil el camino Tenemos un camino Que recorrer Aleluya Aleluya Hay un camino Hermano Que tenemos Que recorrer Y no es fácil No es fácil Ese camino Se lleva Con dificultad Si Pero Vamos a llegar Triunfantes En el nombre De nuestro Señor Aleluya Precioso Sabiendo que la prueba De nuestra fe Produce paciencia La prueba De nuestra fe Produce paciencia Tenemos que tener Nosotros Esa Esa fe Aleluya De que todo Va en el camino De que todo va bien Aunque Puedo repetirlo Aunque todo Parece difícil Hay un camino Que seguir Amén Aleluya Gloria al Señor Precioso Dios Aleluya Y ese camino Lo dejó el Señor Si Amén Amén Gracias Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya El camino El camino De Dios Como se debe De meter El tiempo Del Señor Está cerca Quizá Tu partida De morir Está cerca Que le estás buscando Que estoy buscando Yo en el camino De Dios Porque no arreglamos Nuestra vida Ante el Señor Amén De todos modos Estás pasando Cosas difíciles Aprovechala Para meterte En el camino De Dios Aleluya Si estás mal Dibas una vida Difícil Que valga la pena Y la dificultad Que llevas Así es hermano Aleluya Amén Aleluya ¿Por qué no arreglas Tus asuntos Con Dios? ¿Cuánto tiempo Tienes buscando De Dios? ¿Cuánto tiempo Tengo? ¿Cuánto tiempo Tengo siguiendo Al Señor Yo también? Porque esta palabra Es para mí también ¿Qué me falta Que cambiara En mi vida? Para que el Señor Escuche mi relación Para que yo pueda Tener algún don Espiritual ¿Qué me falta? ¿Qué te falta A ti? Hay muchas cosas Que tenemos que cambiar En nuestra vida Aleluya 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 ¿Qué pasaría Si Cristo viniera hoy? En este preciso momento Que dijeron El Señor Ya voy por mi iglesia Me la voy a llevar Porque ya hace el tiempo ¿Qué pasaría Si Cristo viniera hoy? ¿Te irías con Él? ¿No te quedara? ¿Todavía hay soberbia En tu corazón? ¿Tú todavía hay arrogancia? Santo, santo, santo Dios Los arrogantes No van a tener El reino de Dios El reino de Dios Dios no Dios Aleluya 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 Es que no se dejan Moldear Pero el Señor Las va a moldear Por eso tenemos que Aguantar la prueba Hasta el fin Así es Amén Déjate moldear En las manos De Dios No seas necia No seas necio Perdón la palabra Pero No seamos así Dejémonos moldear Para que el Señor Termine su propósito En nosotros Sí, aleluya Amén Gracias El Señor quiere Terminar una obra En nosotros Quiere que cuando Tú estés allá Él te diga Amiguito Batallé contigo Pero Aquí estás Gracias Sí, amén Aleluya 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 Hay personas De aquí De este rancho Hermano De la Quintera De Maquipo Y de muchos lugares Que no hay en este lugar Por vergüenza Por vergüenza Y se están perdiendo Se están perdiendo Aleluya Que grito sea Dios Para siempre Pero la Escritura Dice que no todos Van a ser salvos Sí, amén No todos Van a ser salvos Así que Si tu hija Si tu hijo Si tu esposo Si tu tata Si tu tío No quiere venir No te preocupes Preocúpate Por tu persona Amén Tienes un compromiso Muy fuerte Un lazo con Dios Tú y Dios Aleluya Una conversación Muy personal Tienes con Dios Yo también la tengo Sí, amor Tenemos que darle Cuentas a Dios Ahí no va a ser Con que mi tío No me dejó Con que mi tía No me dejó Con que mi papá Pues no me quiso seguir No, no hermano Tú tienes un compromiso Con Dios Aleluya 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 Y es lo que siempre Estos apóstoles Nos han enseñado Nos han Se esforzado Para que tú y yo En este tiempo Entendiéramos la palabra La gravedad Del asunto Las personas Que hoy en día Se han ido Se han ido Aleluya Sabrá Dios Y estará en el cielo Sabrá Dios Y estará en el infierno Las que conocemos nosotros Pero Aleluya Usted y yo Ahorita estamos vivos Sí, amor Gracias Que es lo que cuenta No te preocupes Por lo que ya se fueron Preocúpate Porque tú estás viva Y estás vivo Aleluya Ayúdanos Dios Aleluya Mi papá y mi mamá Se fueron No sé si están en el cielo Están en el infierno No sé Pero yo tengo Un compromiso Hoy en día Perfecto No soy Usted tampoco Levante la mano Es perfecto Vení uno, hermano Aleluya Pero tenemos Oportunidades Con Dios Sí, aleluya Amén Tenemos esa oportunidad Con el Señor Alvanza Con nombre Cristo Aleluya 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 Dice Si le pula Más tenga la paciencia Su buena completa Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Y si alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Pídele a Dios Escuela todos Abundantemente Sin reproche Y desegradada Pero pídele con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante A la onda del mar Y es arrastrada Por el viento Y echa de una parte A otra No piense pues Que esta laga Recibirá Cosa alguna Del Señor Esta palabra Hermano Es muy buena Es muy buena Muchas veces Nos vamos en el viaje Y decimos Lo que estoy haciendo El Señor Me lo va a recompensar Muchas veces Tú y yo Vamos a hacer Muchas cosas Muy buenas No pienses Por lo que estás haciendo El Señor Te va a bendecir No Tú vas a hacer Cosas muy buenas Pero que no sea A cambio De lo que el Señor Te va a dar Que sea Porque tú amas A Dios Y porque Él tiene un regalo Para ti Nada más Es todo El regalo Es la vida eterna Es la vida eterna ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Aleluya Si el Señor Me dice que tengo Vida eterna Por seguirle a Él Yo tengo que Seguirle a Él Aunque en esta vida No tenga nada Amén hermanos Poderoso Dios A mí me da tristeza Cuando pasan personas Y le digo Te invito a la iglesia Ahí después Tengo cosas que hacer Ignoran a Cristo Da un coraje espiritual Que te digan así Porque lo que pagó Cristo En la cruz Como dijo mi hermano No fue algo sencillo A lo más Algo sencillo Personas que van tomando Que van a poder llegar A la boca Que pierden su tiempo En otras cosas Que no valen la pena Ahí la ves como si nada Y acuérdate De donde te sacó el Señor Bendito Cristo Yo cada vez Que me acuerdo De donde me sacó el Señor Señor Gracias Amén Aleluya Gracias Aleluya Aleluya Que si no estuviera perdido Quizás estuviera muerta En este momento Amén Amén Precioso Señor Aleluya Y si tú eres agradecida O agradecido con Dios Tú también le vas a dar Gracias de donde el Señor Te trae Pero ya no pierdas Tu tiempo No lo dudes más Entrégale tu corazón Al Señor Si sientes que Necesitas dar un paso Para Cristo No te quedes ahí Esperando que te inviten No Si tú dices Me falta esto Yo voy a dar el paso Que me falta Para que el Señor Me encuentre Aleluya Gracias Gracias Hay muchas cosas Hermano Que tenemos que arreglar En nuestra vida Amén Amén Hay muchas cosas Aleluya Esta Biblia Hermano Es un tesoro La Biblia De usted es un tesoro La estás leyendo La estás escudillando Te estás alimentando De ella ¿La has entendido? Aleluya 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 Es una tristeza Tener un libro Guardado y sepultado En su casa Nos preocupamos Tanto por otras cosas Hermano Para que nos olvidamos De la Biblia Así es Aleluya Cuando tenemos El problema Nuestro cuello Es cuando corremos A ver ¿Qué dice la Biblia De esto? Santo Dios Que tremendo Es eso Aleluya 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 Que tremendo Santo Dios Aleluya Poderoso Aleluya Dejemos De esas cosas Hermano Dejemos Que Dios Termine Su obra Amén Aleluya Te va a doler El proceso Si Quizá Te duelen Las predicaciones Quizá Me duelen Las predicaciones Pero Lo que estoy Aprendiendo Es Escuchar La palabra Porque En ella Hay Hay vida Hay vida Eterna En ocasiones Hay palabras Tan fuertes Que me Duelen En ocasiones Hay palabras Que yo quiero Escuchar Aleluya Pero Lo agarro Todo a eso Y digo Señor Gracias Porque a lo mejor Esto no es para Mí Pero me va a servir En el tiempo Que sea necesario Yo lo voy a Practicar Gracias Señor Porque a mí Porque a mí Me estás Hablando En mi corazón Me está doliendo Pero es algo Que tú estás Cobrando Muchas veces Llega la palabra Tan fuerte Y la hacemos Para un lado Y no Que el pastor Que el hermano Que el fulano Y que el mangano Habló de mí Y que me la tiró Muy duro No hermano Cuando llega la palabra Es porque Dios Tiene planes Con tu vida Y no quiere Que siga Siendo así No quiere el Señor Que siga Siendo así El Señor No está feliz Porque soy como soy Pero tengo que Cambiar en mi corazón Para que el Señor Haga lo que tenga Que hacer Aleluya Dale gracias a Dios Que estás viva Que estás vivo Dale gracias a Dios Oh hermoso Tu nombre Dios Aleluya En ocasiones Lo dije Y lo vuelvo a decir Si hay algo En tu corazón Que te está dañando Déjalo Si algo Mal aprendiste En tus tiempos Déjalo No lo sigas Practicando Alavanzas a Dios Aleluya Aleluya Mejor consulta a Dios Que es lo conveniente Para ti Y en el vaya La respuesta clara Gracias Gracias El Señor El Señor Siempre nos habla Bien Claro Aleluya Hermoso Dios Aleluya 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 Santo Jesús Aleluya Aleluya Cristo hermano Yo me gozo Y siento Algo tan especial En mi corazón De lo que Jesús Hizo por mi Aunque yo no lo merecía Uno merecía Que el Señor Muriera Como murió Dice la Biblia Que resucitó Pero estamos hablando De la muerte De Cristo De lo que Él padeció Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Gloria a Dios Por eso hermano Si amén hermano Gloria a Dios Aleluya Que si Cristo No hubiese Tenido las cualidades Para pagar el precio Con nosotros Que sería de nosotros De lo que Él padeció Gracias ¡Gracias!